El Telebingo Triple, número uno del país, tiene este domingo para vos 1.750 millones en los pozos. En la primera jugada, con el pozo, una casa propia, Mazunda y Hatsuterios, y con la segunda y tercera jugada, los mejores vehículos. Salen o salen, por número de cartón, 5 soñados y económicos Cherry Cuckoo, 100 tablets con auricular, y 50 microondas. Y eso no es todo, con el Triple Super 8, triple oportunidad de ganar. Niños por siempre, con el Telebingo Triple. Mucha plata, mucha alegría.